...descubrí... ...con la doble cualidad de un injerto... ...mimismo... ...en la verdad que yo no sé si me quedo... ...y me quedo sin duda... 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 Este, acompañados y bueno, hermana, hermana, hermana chica, señora grande, estará con nosotros y nos van a hablar de su medicina, que pues ellos lo distribuyen, lo preparan, ya nos sabrán decir. Y para que este programa llegue bien a ustedes en voz e imagen está Alejandra de la Cruz Portillo y como cada ocho días nos hace el favor de acompañarnos haciendo el equipo para Voces del Planeta que se transmite en www.planeta2013.tv todos los jueves de ocho a nueve de la noche. Ya se me está quedando, como decía, los jueves de siete a ocho. Bueno, son las ocho de la noche, ahorita vamos un poco retrasados, con ese cúmulo de carros que, uff, creo que la vía galáctica se queda corto en número de estrellas, hay muchísimo. Pueden, pueden hablarnos en el chat de aquí de Planeta 2013, Planeta 2013, ahí está en el chat, estamos en vivo y a todo calor aquí en cabina. Y voy a saludar, pues no sé por dónde empiezo, pero está Margarita Martínez Santaella, ¿cómo le va? Buenas noches, don Juanita. Bienvenida. Buenas noches. Y también está Carmen Beatriz de la Vega Briseño, y bueno, agradezco que venga a nuestro programa. ¿Cómo estás, señor Juan? Bueno, bienvenida, porque miren, qué bueno que crean en este programa. Nosotros hablamos la lengua mixteca, entendemos bastante bien el náhuatl, al menos lo hablamos o hacemos, hablamos la toponimia de este país, que lo debería saber usted y nosotros también. Pero bueno, es el caso de que hoy Carmen Beatriz de la Vega viene representando a un cúmulo de medicinas de nombre Ledao, que en chino dice que es... Camino al éxito o camino a la felicidad. Bueno, pues si están sanos, ¿por qué no van a estar felices y por qué no tendrán éxitos, verdad? Así es. Bueno, ¿desde cuándo se dedica a vender estos parches? Son parches, son té, también estaba viendo que hay para té, ¿verdad? Este es para infusión, dice. Infusión es para hacer un té dentro del agua caliente, esta cosa, ¿sí o no? Así es, señor Juanito, mire, tenemos una línea de cuatro parches y cinco té, todo basado en la medicina tradicional china, y bueno, tenemos nuestro producto estrella, que es el puri parche. Este se coloca en la planta del pie, en el arco, se llama riñón, uno en punto de acupuntura, y bueno, este parche lo que hace es que nos va a extraer por medio del vinagre de bambú, que es uno de sus componentes, nos va a extraer toxinas, como son triglicéridos, colesterol, ácido úrico, y bueno, nos va a desintoxicar. Uy, qué bueno, y si ya han tenido éxito, ya han tenido clientes que se han curado. Sí, tenemos, gracias a Dios, muchísimos testimonios, los testimonios no los grabamos nosotros, los graban los familiares de la gente que nos tiene la confianza de comprar todo esto, y bueno, ellos graban, pues esos testimonios y los tenemos. ¿Cuándo nos traen uno? Ya ahorita, pues se nos olvidó, pero deberían, debieron traer uno para pasarlo, y el testimonio de viva voz de la persona que se curó de algo. Pues si nos permite, con mucho gusto traemos a las personas, tenemos sobre todo testimonios de pie diabético, en los cuales pues las personas no se ha llegado a amputar la pierna o el pie, y eso para nosotros pues es un orgullo, tener todo esto que ayuda a la gente. ¿Y cómo le hace para ser, es usted médico tradicional o terapéutico? ¿Qué es al final de cuenta o simplemente distribuidor de estos, de esta medicina, de estos parches, vamos? Bueno, en mi caso soy distribuidora, nos capacitan para tener los conocimientos de todo esto, no soy médico, no soy terapeuta, estoy en eso, pero conmigo está Margarita, ella sí es terapeuta, maestra de acupuntura, y bueno, como ella tenemos pues ya muchísimos terapeutas, o médicos, inclusive ahí tenemos médicos alópatas que ya están con nosotros. Y esos médicos pues se encargan de recetar esta medicina, no este parche, vamos. Bueno, no precisamente, como receta, pues no sé si ustedes sepan, pero en China, pues la base de su salud son tres puntos, uno es la acupuntura, otro son los parches y los test. Entonces, esto ya es medicina tradicional de más de cinco mil años, ya no hay nada que checarle, no hace falta como receta, sino que en China pues me platican, verdad, no conozco, que sus farmacias son a base de puras hierbas. Órale, pues nosotros tenemos las herbolarias mexicanas, pero díganme cuándo hacen uso de esto, es el caso de cuando están comiendo un caldo de pollo calientísimo con su cervezota helada, échale, eso estará bueno o no, verdad. Bueno, por ustedes también me he ido alineando, ya no tomo, en mi comida ya no tomo cosas frías o cosas heladas, mejor me tomo un té o un café o mínimo té de canela que hace rato tomé, té de canela, endulzado con piloncillos, sabe riquísimo. Sí, sabe delicioso. Entonces, en lugar de tomar la cerveza, imagínense que comí birria y luego que me tomé yo mi cerveza helada, la masa que se arma allá adentro por la grasa que es, si le cae cosa fría pues se endurece y se... Se hace el paseo. Y luego pues el trabajo del estómago para poderlo ir calentando, irlo diluyendo otra vez, en cambio si toma o no un té, hará ajo. Si me permite, yo quiero platicarle, el dueño es el señor Yun Chao, uno de los socios, y bueno, él nos dice que en China ellos siempre toman infusiones calientes a toda hora y que nosotros los mexicanos pedimos por ejemplo carnitas, comemos muy grasoso y tomamos una cerveza, pero frío. Entonces, imagínense qué hace con esa grasa. Ellos comen igual de grasoso, pero la forma de estar sanos es tomar infusiones o tés calientes, todas sus bebidas son calientes. Bueno, les voy a decir en la lengua y un sabio esto que ustedes dijeron al público que sí nos escucha, o los que entienden, paisanos amigos que están allá, pues en Estados Unidos de Norteamérica, en Sudamérica, aquí en el valle, en el territorio nacional. Algunas personas que nos ven. Pues con esareicha, entonces ¿os maravillan y uno de los nietos, entonces? Cinco,obooks son tus hijos, como tus amigos blancos, pueden servirle a la ambiental en este camino que sub demos un paso muy planificando elbergue Radar. Bueno, ahí estoy así, di un panorama de lo que aquí pasa y dijimos, dije, que no deben tomar, después de que coman cosas bastante grasosas, no deben tomar su cerveza fría o su refresco helado, porque para amortiguar el calor, pero eso es malísimo, no es cierto, por ejemplo, también los que hablamos mucho en una cabina de radio, no debemos tomar cosas frías saliendo, pero hay unos que salen y se toman su helado, es increíble, imagínense, la yugular cómo está. Bueno, la medicina tradicional, este le dao, que quiere el camino al éxito, el camino a la felicidad, así significa en chino. Sí, así es. Y bueno, ¿cuántos productos vende aquí o cuándos distribuye usted? Me imagino masivamente algunos y se venden más que otros, ¿cuáles son? Claro, es como todo, pues tenemos el producto estrella que es el que presenté hace rato, el Furiparch, junto con el hígate. 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 ¿Viene de hígado? Sí. Ah, bueno, no se induce, no se induce hígate. Por las plantas que contienen no solamente desintoxica el hígado, sino también el aparato digestivo, los riñones, la sangre. Ese principalmente trae algo, que si me permite decirlo, trae una flor que es la camellia. ¿Qué hace la camellia? Que si tenemos una persona que tomó de más, la camellia va a convertir el alcohol en oxígeno, y entonces pues baja una borrachera, por decirlo así, la persona, una cruda. Como acá en provincia tenemos el té del borracho. El té del borracho es curativo para precisamente si está muy intoxicado o está crudo al día siguiente, se toma su té de borracho. Es parecido a la camellia. Ah, ok. Sí, ¿no? Es lo que está diciendo que desintoxica y lo… El alcohol lo vuelve oxígeno, entonces se baja esa borrachera y no deja resaca. Es uno de los beneficios. Pero obviamente tiene más beneficios, sobre todo desintoxicar el hígado. Sí, como los triglicéridos, el colesterol, ayuda a bajar la presión y ayuda a subir el sistema inmunológico, ¿no? Así es. Entonces tiene muchos beneficios porque está hecho a base de muchas hierbas y obviamente estos son productos chinos de origen natural. Y bueno, las hierbas allá, aquí en nuestro país lo que cambia es la tierra. Allá es tierra amarilla y aquí todas nuestras hierbas están producidas por tierra negra. Entonces su pH cambia un poco, por eso es que es su beneficio por la altura al nivel del mar, también cambia. O sea, cambia el pH y por eso es que nos favorece y nos desintoxica enormemente. Por ejemplo, aquí en el Valle de México es tierra como negrita o tierra café. En la mixteca es tierra roja, tierra blanca y tierra gris también. Sí, y amarilla. Y amarilla. Entonces se dice que, por ejemplo, la ruda, el orégano, la hierba santa, la hoja santa es concentradísimo allá con una hoja que le pongamos, no sé, a un guisado. Y se siente el sabor. Y lo que se produce en la hoja santa del Valle de México, por ejemplo, lo he así comparado y no, nada que ver. Le pone uno varias hojas y mejor se amarga y no sabe a mucho. No tiene el mismo sabor. No tiene el mismo sabor. Entonces, como esto es de la antigüedad, o sea, desde el origen de los chinos, los mongoles y demás, empezaron a ver ellos la reacción, la conductibilidad de un té o de una sopa caliente para curar, digamos, la tos, desinflamar. Entonces, tiene mucha cualidad para nosotros los mexicanos. Esto es muy bien recibido. ¿Por qué? Porque somos seres humanos y estamos acostumbrados a desorganizar nuestra alimentación. Y tomando esto, bueno, tenemos una cierta mejoría, al no decir un 100% sanos, porque sí nos volvemos más sanos. Y también tiene que haber disciplina cuando se está uno curando. Sí. O sea, curarse. Y ya que te cures, ya puedes comer lo demás o todo otra vez. Sí, sí. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa para regresar y hacer nuestro segundo bloque de programa Voces del Planeta en www.planeta2013.tv. Y estoy, estamos platicando con Carmen Beatriz de la Vega, Briseño, y Margarita Martínez Santaellas. En controles técnicos está Alejandra de la Cruz Portillo. Con la vida yo cumplí, crucé.